Vamos a recibir, como Cosquín recibe a los nuevos artistas, a Belén McKinlay. A veces te recuerdo, mirando al río, dentro la espuma lejos, anda el olvido. Dentro la espuma lejos, anda el olvido, bajo este sauce solo, yo te he querido. Y se ha quedado el sauce más pensativo. Y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor, que se fue penando por él? Yo te olvido, me vuelve con las almas arrepentido. Me vuelve con las almas arrepentido. Ya me voy con la tarde. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo al río. Nuestro amor es recuerdo. Lo llevo al río. Ya me voy con la tarde. Nuestro amor es recuerdo. Lo llevo al río. Nuestro amor es recuerdo, 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 lo llevo al río. Samba bajo el sauce solo de Castilla y Valladares. Vamos a presentarles a estos músicos que me acompañan esta noche. Ellos son Alejandro Kalinowski en el piano y arreglos musicales, Guillermo Delgado en el contrabajo y Horacio Cacoliris en la percusión. Gracias a Cosquín por habernos convocado. Les queremos mandar un saludo grande a toda nuestra Argentina que nos está viendo por la televisión pública y a todos ustedes que nos escuchan esta noche en esta fiesta del folclore.